Estallen los núcleos de fusión, ¡hay que evacuar ya! Activando cuenta atrás final, al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Al�� La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.